Este es un proyecto en el que estamos trabajando para que 250 familias que trabajan en parcelas de 8 municipios puedan tener acceso a un apoyo de parte del gobierno departamental. Son cerca de 1.200 millones de pesos que estamos invirtiendo en este proyecto para poder acompañarlos en un programa en el que podamos renovar o sembrar 250 hectáreas entre plátano, guayaba y hortalizas. Es un proyecto relacionado con la seguridad alimentaria tan importante para el departamento porque para nadie es un secreto que la mayoría de los productos alimenticios los estamos importando. Y esto significa mayores precios en los productos de la canasta básica familiar, eso hace a nuestra gente más pobre porque el dinero alcanza menos. Entonces el que pasa necesidades cuando va a la plaza de mercado, el 20% de los recursos se pierden en los pletes que significa traer por ejemplo plátano desde el Quindío. Entonces estamos sembrando plátano porque queremos que localmente se pueda abastecer el mercado de las diferentes plazas. Entonces en eso estamos trabajando. Hoy vinimos a entregarle a las familias del COPEI que son 31, 31 familias que se beneficiaron con este proyecto. Y le estamos entregando semillas, insumos relacionados con abonos, herramientas. También le vamos a acompañar al proyecto con asistencia técnica y fortalecimiento empresarial. Son esos los relacionados con la iniciativa y en el caso particular del municipio de COPEI estamos invirtiendo cerca de 150 millones de pesos para este proyecto.